¡Fragmix! Adam Salder no solo es un gran cómico y actor, al menos para un servidor, también es un visionario. Y es que, consciente del cambio de los tiempos, es decir, de que sus películas ya no iban a reventar las taquillas en su primer fin de semana, firmó un contrato con Netflix por varias películas, siendo un acuerdo fructífero para ambas partes, a sabiendas de los increíbles números cosechados por la plataforma. Obviamente, el contrato se renovó y en 2019 nos llegó Criminales en el mar, Murder Mystery, una comedia de acción y suspense bastante simpática, pero que se olvidaba tan rápido como se veía. Pero claro, fue otro éxito incontestable y aquí estamos, cuatro años después, con una segunda parte con los mismos protagonistas, es decir, Salder y Jennifer Aniston, repitiendo por tercera vez, a sabiendas de su clara química en pantalla. La crítica machacó sin piedad la primera parte. Netflix y Adam Salder. La víctima perfecta. Pero es que esta vez ha sido peor, con unas reseñas pésimas. Sinceramente, no sé qué esperaban, ya que esta secuela ofrece exactamente lo mismo, sin intención de ofrecer otra cosa que no sea entretener al espectador, o al menos a los fans de su pareja protagonista. Y hacedme caso, en 80 minutos es muy complicado que no lo consigas, siendo seguramente otro gran éxito de la plataforma. Que ojo, no me escondo, la primera parte era mala, y seguramente esta sea peor. Pero no deja de ser otro simpático pasatiempo de usar y tirar, que si por algo destacas es por unos entregados a Adam Salder y Jennifer Aniston. Una pareja, totalmente desternillante, que es una pena que no tengan un guión mejor entre manos. Es verdad que hay diálogos divertidos, y la guasa y contestaciones de ambos son estupendas, pero la trama principal no se sostiene, cambiando asesinato por secuestro y aniquilando cualquier atispo de suspense, una de las claves del primer film. Por lo tanto, estamos ante una comedia de acción que renuncia a la intriga en pro de un festival de gags, mientras sus dos protagonistas viajan a los lugares más exóticos y cautivadores del mundo. Si me preguntaran qué actor me gustaría ser, Mi respuesta no sería Al Pacino, Robert De Niro o Leonardo DiCaprio. No, sería Adam Salder, porque el tío es el productor de sus propias películas. Y fíjate tú que siempre tiene que viajar por todo el mundo, genio y figura. Y bueno, tampoco me quiero enrollar más con una película que, sinceramente, no invita a un análisis exhaustivo, así que zangemos ya esto. Si te gustó la primera, la vas a disfrutar igual, ya que no se han esforzado demasiado en introducir novedades, siendo más de lo mismo. Si por el contrario, odiaste la película de 2019, no sé qué haces aquí, que es lo mismo que le ha pasado a los críticos, aunque a ellos les pagan, por lo que no les queda otra que apechugar. No creo que ese sea tu caso, por lo que aquí no se te ha perdido nada, querido oyente. Una película inofensiva, y para pasar el rato, pero que se olvida igual de pronto que la anterior, destacando a los señores Salder y Aniston. Aunque cabe reconocer que Mark Strong y Melanie Laurent parece que también se lo pasan bien. Espero que el espectador sea partícipe, pero yo ya he avisado de lo que hay. Eso sí, preparaos para más del Mystery 3, porque la habrá. ¿Dónde viajará esta vez el bueno de Sandler? Solo él lo sabe.